como que el centro de atención, entonces cuando empezó a ver que otros ya hablaban, interactuaban y todo como Miki, Nano, que eran de los que más hablaban al principio, entonces Don Barra se empezó a sentir como desplazado, entonces cuando miraba que digamos que ya existía el grupo de WhatsApp, yo decía vaya a las 8 van a llegar en la mañana, entonces cuando Don Barra venía o estaba por ahí, todavía estaba el cerco, ni siquiera estaba la tela esta, entonces él estaba por allá y cuando empezaba que venían, a ver, solo miraba así de nuevo, solo así lo miraba, y entonces como una gran envidia, entonces egoísmo más que todo, egoísmo, entonces él empezaba a decir frases y decía, ahí viene esa plaga maldita, decía, pero no lo decía, no lo decía como, así como decimos ahora las plagas, sino que lo decía, lo decía con, como un desprecio, y él decía que éramos una plaga, o que eran plagas, porque decía que él no le dejaban de comer, decía que nomás, la gladia hacía la comida y le caían todos, y a él lo dejaban sin comida, entonces por eso él le puso la plaga, porque decía que arrasaban con todo y a él no le dejaban nada, entonces cuando, cuando, cuando él lo miraba venir, ya después empezó a agarrar un poquito la onda, ya no decía así de reojo, sino que decía, ya viene esta plaga, decía así va los bichos, ya más así, más llevadero, un poquito, entonces de ahí es de surgió la palabra, la plaga, la plaga, y cuando, el saludo, el saludo, el saludo del hoy, es porque aquí en el campo, se acostumbra al saludo, hoy, 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 ese es el saludo, ajá, hoy, hoy, entonces, por ejemplo, el saludo, no es buenos días, y de la Feld, si no, que se encuentra, digamos, que van por el堤, hoy, 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 es cierto, hoy, 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 el saludo, hoy, Federico, entonces, él como un hola, entonces, el saludo empezó, empezó así va, cuando ya los barros no había utilizado como la plaga y pues el saludo de acá locales entonces empezamos con el grito de la plaga a la gente a los escritores les gusta el saludo y siempre los en vivo ya saben que empiezan a saludar así les gusta que estemos cuando vamos a otro país o vamos a una montaña es cierto es como el grito de la conquista en el mero centro de méxico que llegaron un montón de suscriptores se reunieron allí en la ciudad de méxico ya de noche y dijeron va ya que están aquí queremos escuchar un ojo de la plaga pero con todos los suscriptores que nada iba y empezamos también en san salvador hicimos eso todos lados en argentina también argentina es cierto pero primero fue en méxico bueno la parranda de un juego antes no había choco antes los castigos eran llegada tarde la parranda entonces llegaban 5 minutos tarde parranda si llegaban unos 10 minutos tarde parranda pero vuelvemos cuando ya dijeron no denme parranda las veces que quieran el día entonces ya como que se volvió fina la parranda de un juego de aquí en el salvador que vivían en la escuela en cualquier lado siempre siempre se juega cualquier cosita un castigo de un es cierto tunelito parranda es cierto alguna otra pregunta antes en la casa en el hospital completamente local de que la delicia que significa es una negación es algo o no se lo que sea por ejemplo a mi me dicen vos sos maricón yo voy a decir a saber pero con una expresión de a saber es como cuando así va lo mismo porque allá tienen eso de que no jodas cuando te dicen algo no jodas así similar a esto ya recojas la hermana para cuando ustedes le dicen así se acuerda por favor chucha 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 es negación es negación es como dice la azarca si alguien le digo a la Wendy es bien bruta entonces si yo no se acuerda me van a decir no jodas si no me van a decir a saber porque si dicen no va depende porque a veces depende pero depende pero si es una negación a algo que te estas diciendo no pero es que fíjense que pero como usted dice que es local vaya como usted dice que es local y aquí lo dicen así allá donde yo lo dicen así jodas pero yo no traía es que vaya quien empezó a usar bastante esa frase era la Wendy la Wendy la Wendy la Wendy la Wendy la Wendy escuchaba cualquier frase que es una delicia y ella la traía entonces la saberes era de la Wendy empezó así y todo el que viene le pega eso porque yo no traía esa palabra si es una negación a algo que te están diciendo pero que uno está de acuerdo ajá la palabra guarute esa viene esa viene de allá de Jokoro de Jokoro la mamá de Jansi que es de allá ella la usan allá en Jokoro no sé si es de la familia o es de ahí del local de Jokoro pero la palabra guarutilla quiere decir tontita tontita ajá de la palabra entonces guarutilla es como tontita pero no es pesado como decir tonta o bruta o pasmada entonces guarutilla es la palabra que ella decía la mamá de Jansi y Jansi también la decía vez en cuando pero cuando yo quiero ser un poquito pesado por ejemplo a la gladi le digo yo no seas tan guaruta ya no le digo en de munitivo guarutilla sino que yo le cambio a guaruta y ahí si le quiero decir tonta bruta entonces depende como se diga pero si significa como tontito tontita de una manera así suave buen sentido amargo cariño o guarutón también le digo este bichito por ejemplo no se está en guarutón a mi también es guaruta guarutona otra pregunta esto de ponerle diferentes nombres a los canales como fue que subió todo los canales primero existió el sabor 4k luego si mal no recuerdo el segundo canal fue el cocinando con el sabor 4k la idea era que el sabor 4k era más para aventuras, cosas divertidas, eventos de baile, celebraciones, etc. pero como teníamos a la gladi y la gladi se especializa, bueno le gusta cocinar, entonces se me ocurrió la idea con la gladi parece que me dijo mira porque no hacemos un canal donde sea solo de recetas de cocina, mis amigas me escriben y me dicen me dicen que porque no hago recetas de cocina porque no hago recetas de cocina porque en el canal de 4k en principio pues hacíamos unas cuantas recetas ahí, nos poníamos en la cocina y empezamos a cocinar con la gladi y empezaba a explicar a ella como iba el proceso de algo que ella estaba cocinando o si no en las comidas que hacíamos así como están haciendo los pastelitos y todo, la gente empezaba a preguntar como hacen eso, entonces... no, no, no no, no, no no, no, Gilo entonces entonces el propósito principal del canal del cocinando como es el sabor 4k era cocinar era meramente cocinar cocina, receta y todo no existía no hay chambres ni nada era meramente cocina y al principio era la gladi quien cocinaba cada serie de vídeos del cocinando era una receta Por ejemplo, relleno de coliflor, tortas de pescado, pupusa. Entonces nos enfocábamos en ir viendo el proceso de cómo... Y hacerlo bien. Pero como una receta normal, una receta normal en un canal normal de cocina, lo que hacen es resumirlo. Lavan, editan y van poniéndonos más las partes. Es cierto. Tanto le ponen de esto, de esto, de esto, y luego el proceso de la preparación. Pero como el formato de nosotros es llevar desde que empezamos hasta que terminamos, entonces fue que empezamos, bueno, luego la Isla de cocinar varias recetas, pero después se me ocurrió la idea de que cada uno de los integrantes iba a preparar una receta diferente. Es cierto. Entonces eso lo llevábamos hasta que la Angie la ha tocado y ha pasado como unos seis meses más o menos. Bueno, desde que la Angie entró al canal, que dijimos, le tocaba a ella la receta, llevamos como un año, la receta nunca la termina a ella porque hay muchos chambres. Bueno, pero los chambres surgieron porque en el proceso, mientras estábamos esperando, por ejemplo, que ponían un pollo a salcochar y el pollo se tardaba 30 minutos. Tenía que ver algo de qué hablar. Salcochándose o para salcocharse, tenía que ver algo de qué hablábamos. ¿Y cuál fue el primer chambre, viejo? Y como en ese tiempo yo íbamos peleando, pasábamos solo de eso. Sí, se agarraban. En ese tiempo, en el cocinador, por ejemplo, se daban los casos cerrados. Ajá. Sí. Sí. Entonces, empezamos a meter en entretiempo mientras el proceso de... Yo me acuerdo que en el chambre me mandó la nalla y le decía que el ando no le hacía caso. Cuando lloró, el que sale con un overol, lo hacía. Yo llorando. Sí. Ajá. Este chambre fue el primero. Están llorando. 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 Pero bien, el canal era meramente de cocina, pero cuando necesitábamos llenar los espacios mientras estaba esperando, empezábamos a hablar ya de lo que estaba pasando, tal vez con los integrantes o cualquier cosa en el canal. Luego se fue cambiando el formato, al final, de tanto chambre que hay, que se olvidó la cocina y prácticamente se ha quedado puro chambre, por el momento. Bueno, que más le gusta a la gente. Ajá, el chambre. Fernando, ya sabe que el chambre. Sí. Luego, el canal de los bichos. Buena combinación. Chambreando con cuatro chambres. Sí, lo que pasa es que vaya, por ejemplo, en el video donde la niña Yeli, ese que vimos en el pedacito ahí en el menaje de ella, donde sale comiendo allá en Burger King, ahí menciona, porque aquí también localmente a los chambres, a los chismes, le llaman pizza. Ajá. Te gusta la pizza, le dicen a uno, te gusta el chambre, te gusta el chisme. Entonces, este, el canal se fue quedando con eso. Estábamos cocina.